Las cinco horas en blanco de Mazón en la Habana. Una comida privada y llegar tarde a la reunión clave. Para contar un poco esto hay que tenemos que remitirnos al martes 29 de octubre, que es cuando cayó la catástrofe sobre la Comunidad Valenciana. Esto es una investigación de eldiario.es, la verdad es que es muy interesante porque se han inmiscuido bastante en todo lo que ocurrió esos días hablando principalmente con fuentes, tanto el ejecutivo valenciano como contactos suyos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues bueno, la dana, como sabéis, en Valencia fue muy prematura. A las 2 la cosa empezó a torcerse ya en varias zonas, porque ahí empezaba las lluvias fuertes y tal, y en algunos sitios a las 6 de la tarde ya estaba totalmente desbocada. La alerta nos llegó a los teléfonos a las 8. En el caso del mío, a las 8 y 12, creo que le llegó a la mayoría de la gente, aunque hay otra gente que dice que no le llegó y otros que le llegaron más tarde. Pues bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo coincidió esto con Mazón? Pues Mazón llegó increíblemente tarde a esta reunión. Es decir, Mazón llegó a la CECOPI, que lo valoréis mucho, la Coordinación Operativa Integrada, que estaba el de Liana, pues lo conocemos bastante, el epicentro de reunión de emergencia, a las 7 y media. ¿Vale? 7 y media de la tarde. 7 y media de la tarde cuando la dana caía con toda la fuerza, ya en ese momento, en la Comunidad Valenciana. Cuando Mazón llegó, que llegó tardísimo, la dana estaba descontrolada y encima ahí hubo que explicarle qué estaba pasando para que lo entendiera. Es lógico que puedan no conocer solamente qué es una dana y qué hay que hacer. Además, no solamente esto es culpa de Mazón, sino que también tenemos a su equipo, demostrando ser absolutamente igual de nulos. O sea, que no solamente él, que esto también lo decían, que la gente que está acompañando a Mazón era gente que tenía poca experiencia en estos temas. ¿Vale? Y una de ellas, una de ellas es Salomé Pradas, que fueron las que hizo que ese mensaje saliera a las 8 y 12. A las 8 y 12 ya había gente atrapada, gente muerta, gente que se llevó a la riada. A las 8 y 12 ya era tarde para hacer todo eso. Y la cuestión es, ¿qué había hecho Mazón hasta entonces? Porque Mazón sabía lo que estaba pasando. Es decir, a Mazón ya lo avisaron de lo que está pasando y de que era grave. De hecho, quiero recordar que la EMET mandó su primer aviso a las 7 de la mañana en Twitter, diciendo a todo el mundo que mucho cuidado con lo que estaba pasando. Mucho cuidado, es a las 7 de la mañana, a la alerta hasta las 12. Pues, ¿qué pasó con esto? Bueno, el tío agendó tres cosas, hizo tres actos, tres, antes de ir a esta reunión. Tres fueron más importantes para él. Uno de ellos fue un acto con la patronal de los sindicatos, que fue a las 2 y media. ¿Y sabéis qué hizo después? Se fue a comer, a una comida privada. Pues se fue, el CECOPI hizo una reunión digital, a las 5 no apareció. No apareció. Presidente de la Generalitat, ¿eh? Y la pregunta es, ¿qué dónde estuvo el presidente desde las 2 y media hasta las 7 menos cuarto? Porque a las 7 menos cuarto ya fue cuando recibió una llamada de la consellera Pradas, que decía que se estaba desbordando la prensa de Forata, ya con el desastre. ¿Qué pasó? Que como esta gente es bisoña, inútiles, y no se toman esto en serio, porque no se toman el tema de las emergencias en serio. Esto es una cosa en general del Partido Popular, ¿eh? De no nombrarse ninguna emergencia natural en serio, parece que es una cosa natural del PP. Pero bueno, en el caso de este señor. Ellos se pensaban, como dicen las fuentes del diario, que causaría alguna inundación, pero sin importancia. ¿Qué pasa? Que esa sensación de que tenemos, de que se ha venido grande y de que no sabían qué hacer, pues parece que es solamente cierta. Que cuando tomaron control de la situación, estaban ya, que sabían que no había nada que hacer. Es decir, la actividad de la administración ya estaba nula, porque no podías hacer nada en medio de la gana. Y de hecho, gente dentro del partido dice que sólo confía en José Manuel Cuenca y Cayetano García Ramírez, que son dos personas incapaces de gestionar la administración. Son el secretario autonómico del gabinete de presidente y el secretario autonómico de presidencia. Dos altos cargos que han estado con él totalmente munquerizados. Y sobre esto, la consejera Salome Prada, que también dicen que es una nulidad, había convocado la reunión de las cinco a las tres. Y claro, la gente experta en emergencias te dicen, pero ¿cómo, sabiendo ya todo lo que había, convoca la reunión para las cinco de la tarde? ¿Que las tres ya era un desastre aquí en Valencia? ¿Qué tenían? ¿Tenían que hacer la parada para comer o para echarse una siesta, para descansar? No lo sabemos. Pues eso, como dicen las investigaciones del diario, de hecho, una fuente usa la palabra ultratarde, para referirse cuando se convocó, dicen que tendría que haberse convocado a mediodía. A mediodía. Y pese a eso, Mazón pasó, porque Mazón fue un acto que fue desde el Palau de la Generalitat a un acto de la Consellería de Sanidad de la otra punta y pasó de lo que estaba pasando con la dana. Y lo que dicen también es que el equipo de Mazón estaba bloqueado. Es decir, que no sabían qué hacer. Se les fue echando el tiempo encima y cuando había que actuar, pues ya era tarde. De hecho, dicen que Salomé Pradas, la mujer esta, no sabía qué hacer, que estaba totalmente bloqueada. Y esto es una cosa que hemos vivido aquí, que es la sensación de descoordinación. Porque el primer mando, cuando hay un plan de emergencias, cuando hay una emergencia, es el uno, que es de los ayuntamientos. Cuando ocurre en varios ayuntamientos a la vez, un desastre, entonces el mando se traslada a la Generalitat, que ya dice si subirlo a nivel 3, que es el del Estado. Aquí se mantuvo en el nivel 2, donde el mando único es de la Generalitat. Y lo que señalan todos los ayuntamientos es que fue un puto desastre, que no hubo nada de coordinación. De hecho, sigue sin haberlo. La catástrofe ha sido hace un montón de días y tenemos a un montón de pueblos sin energía o corte de energía, sin problemas de agua, con problemas de comida, etcétera. Y finalmente, ya os digo, a las 7 menos cuarto, fue cuando la consejera esta contactó con Mazón, por lo de la presa de Forata. Y ahí ya fue cuando el señor fue a la Eliana. Pese a todo esto, él dice que no, que a él, pues bueno, él estuvo trabajando e informado puntualmente. Pero la gente no sabe dónde estuvo, desde las 3 menos cuarto, hasta las 6 y pico de la tarde. Entonces, pues eso, todo esto, ¿qué pasó? Que ralentizó la toma de decisiones. Es decir, cuando llegó Mazón, que esto es lo típico, esto pasa en las reuniones políticas y otras algunas, si ahí llega tarde y ha habido un técnico que ha tenido que explicar algo, pues hay que volver a explicárselo todo. Si es una persona que es relevante, pues este es el tío que manda. Y encima, es eso, fue una dirección totalmente política, porque ni siquiera dijeron a los técnicos, venga, va, haced. Que a veces algunos políticos lo hacen. Algunos políticos son muy tecnócratas. Yo creo que es una cosa, por ejemplo, que es más del Partido Socialista, que es así muy de, bueno, lo que diga el técnico, que también se quitan los problemas así, y que digan ellos. Y estos dijeron no. De hecho, algunos cargos, ¿no? Por ejemplo, algunas fuentes a las que ha remitido el diario sobre el tema de emergencias, comentaba, son muy flojos y no están preparados. Así. Encima, luego, sí, claro, a la gente, es curioso esto, porque a la gente que nombraban antes, a la gente de Vox, eran también unos inútiles. Esto fue un problema con el primer ejecutivo de Vox, que eran muy torpes, porque era gente que no tenía ni conocimiento ni experiencia en la gestión y tenía cargos muy tochos. Es como, claro, lo típico, que metes a alguien que no sabe nada del tema y lo metes de repente en medio de la administración a mandar, cuando la administración es una cosa compleja. Y claro, por ejemplo, ¿os acordáis del vicepresidente de Valencia? El torero franquista este Vicente Barrera. Y la que era Elisa Núñez, que era una persona que salía mucho, que esa era la negacionista climática. Y ahí hubieron muchos roces porque el equipo de Mahón desconfiaba de esta gente gestionando. Y bueno, esta es un poco la historieta que tenemos. Y la cuestión aquí es que Mahón está muy contestado dentro del PP. Así como con Ayuso la disposición era de pues ayudarla y arroparla y protegerla, con este hombre es todo lo contrario. De hecho, mucha gente habla de que Mahón es un fondo político. De hecho, fijo, salió a defenderlo un día y a partir de ahí ya nada. De hecho, ya ha dicho que él solo tome el control, que el gobierno central tiene que tomar el control. Y dice, estás diciendo que tu presidente no está capacitado. Que todos lo sabemos, pero muy fuerte que lo digas tú. Y de hecho, se murmura que a lo mejor, fijo, lo que quiere hacer es cargarse a Mahón o usarlo como estrategia política para decir, yo me he cargado a Mahón, que es muy inútil. También tiene que irse Pedro Sánchez, que era el otro responsable. No voy a intentar hacer así una pinza. En el caso de la mujer esta que os he dicho, Salomé Pradas, pues es todavía peor. Cae todos los cargos o los cargos del Partido Popular dicen que es una absoluta inútil. Una fuente del bebé, por ejemplo, dice, no creo que ningún alto cargo en esa consellería estuviera capacitado para gestionar la emergencia. Les ha sobrepasado. Se ha visto que les queda grande. Esta mujer, ya digo, que fue la primera que tenía que gestionar y tomar decisiones y como la mitad del equipo de Mahón no tenían experiencia previa. Fueron la típica casta del PP, la típica casta política, linajes, que llegan al poder, están en la interna y de repente llegan al poder y los montas. Algo muy parecido que le pasó al equipo de Casado, que eran unos inútiles en todo lo que no fuera la interna del partido, pues aquí pasó lo mismo. Y este es el PP que tenemos. Algunos que la derecha está muy confiada y parte de la derecha, en Echada Sánchez, esta gente son unos inútiles. De hecho, hay gente de extrema derecha que lo dice. Dice, bueno, Vox, vale, pero tener que estar al lado del Partido Popular si son unos nulos. Y es lo que está pasando. Y esta es un poco la historieta de Mahón. No sé vosotros y vosotras qué pensáis, pero a mí me parece puto vergonzoso que en medio de una crisis desaparezcas porque creas que esto no es muy importante. Y no te lo tomes en serio. Te lo tomes de comida, te lo tomes con los sindicatos, la otra no lo convoca a la reunión y ya apareces tardísimo. Oye, hay que volver a explicárselo todo y tal. Es que la historia es de chiste. Es de chiste. Es de chiste y sería de risa si no fuera por las muertes que han abusado. Llevamos por más de 200 y a saber de todos los desaparecidos cuánto están muertos. Lamentablemente, una mayoría. Yudai nos dice, pero Juan Fernández de la derecha sabe gestionar. La que se ha gestionado bien, exacto. Los grandes gestores del Partido Popular. Los grandes gestores como Rajoy, que gestionaba muy bien la economía y disparó todas las deudas disparables. Tiene Ayuso enseñando cómo ir a las entrevistas a partir de ahora para quitarse el tema de encima. Sí, ahora está ayudando a quitarse un poco el tema de encima, se va a ir a la defensiva. Pero claro, ¿ha sido tan tarde? O sea, porque durante días estuvieron bloqueados, que estuvieron desaparecidos. Eso es lo primero que demuestra que tienes una debilidad enorme. Cuando desapareces, porque Ayuso es tan bruta que comete una cagada y ya sale corriendo a decirte que no, que ya no lo ha hecho. Lo has hecho tú, eres un comunista socialista. Pero estos no. Estos desaparecieron y dices, joder, que el silencio es lo que ya marca que decir, algo mal has hecho y te estás escondiendo debajo de una piedra. Porque como de bien, ¿vale? Sabéis como lo que pasa en Payporta. Yudai nos dices, ¿por qué seríamos fascistas, pero sabemos gobernar? Es que esta gente no sabe gobernar. Es que de verdad que el bebé tiene a mucha gente mediocre porque tienen un montón de élites que no han hecho nada para estar ahí, más que ser amigos, hijos y demás. Que esto normalmente pasa en el bebé, ¿eh? El PSOE también pasa. Pero el PSOE tiene a veces un componente más de clase, que tiene gente que se tiene que currar porque no era nadie. Luego sí, a lo mejor se vuelven por eso se vuelven locos. Pero en muchos de estos casos son linajes. A veces ya probablemente por los apellidos les pasa, lo ves. Y no tenía que hacer nada para llegar ahí. O sea, es un tío que llegó de Alicante con solamente el apoyo del partido, que no lo conocía nadie. Es un Juanma Moreno. Es un Juanma Moreno, ¿vale? Que es un perfil que no despierta. No te cae mal, porque yo creo que no es mal tío, Carlos Mazón. Yo, sinceramente, lo he visto en entrevistas y me parece un tío muy majo. O sea, realmente es que parece también un inútil de campeonato. Y que el cargo le queda grandísimo. Grandísimo. No lo conocíamos ni por Alicante. Ya, ya. Si no, si aquí lo contamos, la campaña que hizo el Partido Popular gastándose un dineral, pero dineral, para llenar toda Valencia de fotos de Mazón con el mensaje Mazón ya viene. O sea, pero bueno, no os quiero contar más. Sí, que se ha hecho cosas. Se presentó a Eurovisión, es verdad. Muy fuerte aquello. Hubiéramos... De hecho, desde el descubierto tenemos una propuesta para Eurovisión, para el gobierno de España y para la Generalitat, en el que todos salimos ganando. Solo pierde la gente. Solo pierde la audiencia del programa. Nery Anime. Yo he tenido el lujo de hablar con él fuera de las cámaras cuando visitó el museo. Igual que María José Cantarás. ¿Son los impresentables? Hostias. ¿Son los impresentables? Vale. Pues mira que yo lo había visto hablándose mal entre ellos. No lo suponía. Me he reído, perdón, porque Yuday me ha hecho mucha gracia. Creo que era un mensaje de aviso a lo cuidado que viene. Completamente, completamente. Era alguien ahí con muy mala hostia del PP que era, cuidado la que os va a caer encima. Hablándonos mal a nosotros como si fuéramos servidores. Pues pero que es que hasta esta espija para que todo el resto de gente estén a su servicio. Pues sí. Sí, 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 sí. Son una panda de mala gente. Se ven como dueños del mundo. Sí. Toda esta gente que es medio rica. Yo he estado con algunos de ellos y se creen que estás ahí para servirles. Y que todo gira a su alrededor. Es muy loco, muy loco, muy loco. ¡Suscríbete al canal!